San Diego es una humilde comunidad de Francisco Morazán, jurisdicción de cedros. Cuando la comunidad fue fundada hace muchos, pero muchos años, apenas existían unas ocho casas construidas de adobe. En aquel tiempo el patrimonio de los pocos habitantes eran los frijoles y el maíz. Poco después se dedicaron al cultivo de cítricos y actualmente hay grandes cosechas de mandarina. Hubo en aquel entonces un hombre llamado Froilán, de gran estatura, de ojos maliciosos y de voz fuerte. Ven, nena, nuestro pueblo es pequeño, pero muy visitado por las gentes que van para Galtec y Vallecillos. Ay, Froilán, bien sabes que se acercan aquí en busca de Genaro el curandero. Dicen que él es de Quebradas, pero que ha venido a vivir aquí porque anda huyendo de la justicia. Como que mató a uno allá por Talanga y lo andan buscando, fíjate. Pero dicen que cuando los policías lo buscan, como que se hace humo. Bueno, pues yo conozco a Genaro y no sabe nada de nada. Lo que pasa es que es un hombre vivo, un hombre que sabe lo que está haciendo y se engancha a los demás. Así como hacen todos los que se pican de brujos. Le hablan de Dios a la gente, le hablan de los santos y después le sacan pisto. Pero como la gente es bruta, está bueno que le pasen, está bueno. Bueno, yo les oigo decir que ha curado gente. No es como vos decís, parece que sabe sus cosas. Bueno, pues sabe dormirse a la gente, eso es todo. Bueno, mi prima Chana dice que a ella le curó de un mal que le habían hecho. Bueno, tal vez sabe sus trucos. No es que sabe sus trucos, el hombre sabe su papada. Está bien, mujer. No vamos a pelear por eso. Bueno, pues. A Afroilán le gustaba otra mujer que se llamaba Cecilia. Una mujer de trabajo, pero era casada. Mujer ajena. Mujer asediada por todos los hombres de aquel lugar. Ella lo sabía y coqueteaba con ellos. Ajá, Afroilán. Vaya, al fin te dieron permiso para salir, ¿verdad? A mí mi mujer no me manda. Salgo a la hora que me da la gana. Así dicen todos. Pero a la hora de la hora, no hay en dónde poner el dulce si lo descubre la mujer. Serán otros que vos conoces o tal vez así tenés a tu marido vos. Mi marido hace lo que yo quiero vos. Pero a vos también te tienen bien jodido, hombre, tu mujer. Es que no me doy cuenta que te siguen los pasos. Mira, en un tiempo así fue. Hasta que aclaramos la situación. Que no se meta conmigo mientras no le haga falta nada en la casa. Ajá, y al fin, ¿qué? Yo no sé, vos. Bien sabes que me gustás desde hace mucho tiempo. Pero sos una coqueta de primeras. A todos los engaratuzás. Pero conmigo no va eso, mamayita. Mira, ¿sabes cuál es el problema, Froilán? Es que vos serás muy hombre. Quizás más hombre que mi marido. Y que muchos que viven aquí y que pasan por acá. El problema es que no me gustás, hombre. Mira, eso, eso no importa. Si no te gusto, eso no me quita el sueño. Hay otras mujeres mejores que vos. Pero estoy apasionado con vos. Me gustás. Y hasta que seas mía, no voy a estar tranquilo. Eso será muy difícil, papita. Esto está como cuesta arriba, mijito. Mira, seré coqueta, pero no soy fácil. Así que mejor búscate otra de las mejores. Y a mí pues, déjame en paz. Que aquí estoy bien, hombre. Lástima. Porque te estás desperdiciando, mamayita. Pero algún día me vas a buscar. Y vas a ver que así será. Tan seguro estás. Solo eso te digo. Las mujeres arrogantes, como vos, de vez en cuando pierden su arrogancia. Por favor. Solo sé que algún día me vas a necesitar. Y entonces ya no voy a querer estar con vos. Ay, por favor. Estás perdiendo la oportunidad. Ya me hiciste reír, vos. Entonces, ¿qué? ¿Estás a la venta? No, no. No estoy en venta. Ah. Pero ahorita sí estoy a tu disposición. Uh-huh. Mañana, quién sabe. ¿No ves que la vida da muchas, pero muchas vueltas, mi amor? Te veo muy seguro de lo que decís, vos. Me imagino que lo mismo debes decirles a todas esas pobres tontas que te oyen. Mira, aquí el único tonto con vos soy yo. Ah. Nos vemos, Cecilia. Ay, nos vemos. Y acordate que un día sos vos la que me va a buscar. Por favor. Lucas, el marido de Cecilia, trabajaba en la montañuela, donde tenía una pequeña finca de café. La primera finca en establecerse en aquella zona. Todos los días madrugaba su trabajo. Y regresaba bastante tarde. A veces, en horas de la noche. Pero nunca dejaba de regresar a su casa. Eso lo sabía Foylan, quien picado en su amor propio, un día pensó. Creo que el día en que le haga falta el marido a Cecilia, se las va a ver negras. Es tan orgullosa que le voy a doblegar su orgullo. Y ya sé cómo lo voy a lograr. Pero, pero primero voy a visitar a Genaro, mi amigo, el que se las tira de brujo. Por la noche llegó a visitar a Genaro, quien se encontraba preparando unas aguas extrañas y metiéndolas en unas botellas. ¿Qué hubo, Genaro? ¿Qué hubo, Genaro? Eh, pasa adelante, Foylan. ¿Cómo van las cosas, vos? Bien y mal. Bien porque mis trabajos están buenos. Voy a tener bastante maíz y frijoles. Y hace poco sembré unos 500 palitos de mandarina. Ajá. ¿Y lo malo cuál es? Pues lo malo es que la Cecilia no me hace caso. Me tiene picado. Esa mujer la deseo con toda mi alma. Lástima que es casada y no me quiero ver metido en líos. Pero si se puede hacer algo, lo voy a hacer. Ajá. Y vamos a ver. ¿Qué se te ocurre? Bueno, yo sé que vos te lastigas de curandero. Y por ahí se oye que le ayudas a mucha gente. Que sabes cosas raras que dan resultado. Y que también puedes hacer amarres. Bueno, yo hago lo que puedo, ¿verdad? No te pido que me ayudes porque no creo en esas babosadas que vos haces. Pero un consejo de alguien con experiencia sí me serviría de mucho. Pues hombre, hay cosas que vos no comprendes, pero que existen. Andas motivado por una mujer. Sí, hombre. Y sé que serías capaz de cualquier cosa por conseguirla. Sí. Una cosa. Te voy a decir de antemano que nunca esa mujer, llamada Cecilia, te va a hacer caso. Eso va a ser imposible. Pero como no crees en las cosas que hago, por eso... Es que... ¿Para qué nos vamos a engañar, hombre? Vos te las tirás de brujo y cobras buen pisto a todos los tontos que te vienen a visitar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vos me haces reír con esas cosas que me decís. Pero te repito. Hay cosas que suceden y que vos no serías capaz de comprender. Me estás pidiendo un consejo para conquistarte a Cecilia. Yo ya te dije cuál es la posición de ella Ahí... Ahí solo que le falta el marido Puede dar su brazo a torcer O... O solo que... ¿Qué, qué, qué? Decime No Mejor no te digo Porque vos no crees en nada Hombre, decime, Genaro, decime No te quedes callado, hombre Bueno Solo que tuviera suficiente valor Para enfrentarte esta misma noche Con el rey de las tinieblas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dijiste? El rey de las tinieblas Ahora hasta crees en el diablo Vos estás arruinado, Genaro Has agarrado muy a pecho eso de ser brujo No te digo, hombre Yo solo te doy la solución a lo que andas buscando, hombre Esa papada no va conmigo Porque yo no creo que existe el diablo Esos son inventos de las religiones, hombre No, hombre Pues cuando veas que las cosas no te salen Regresa a verme Que yo te pongo en contacto con él Froylan abandonó la casa de Genaro Pero riéndose de él No creía en esas cosas que la gente buscaba Pero siguió insistiendo con Cecilia Una tarde Cuando él regresaba del campo La encontró en su camino Hola, linda Cecilia Hola ¿Qué tal? ¿Y ese milagro? ¿Te andas por estos lados? Cosas de la vida Bueno, y al fin ¿Cuándo te vas a decidir? Ay, mira Vos sos un hombre casado Y yo también estoy casada ¿Para dónde, mijo? Además, ya te lo he dicho muchas veces Que vos no me gustas Ni para amante Mucho menos para hombre Así están las cosas Sofregada, Cecilia Pero ya me vas a buscar Un día de estos me vas a buscar Ay, otra cosa que te voy a decir Yo quiero mucho a mi marido Y aunque sea coqueta No he caído con ninguno Soy alegre, pero Soy mujer de un solo hombre Y eso supongo que es lo que no te gusta, ¿verdad? Ah, esas son papadas tuyas Pero, de todos modos Que te vaya bien No te vuelvo a decir nada Hasta que vos me busques Pues te vas a morir esperando, papita Pasaron los días La comunidad de San Diego Iba creciendo y fue así Que hicieron una pequeña plaza Donde construiría una iglesia Con la ayuda de todos los vecinos ¿Qué te pasa, Froelán? Que te estoy viendo como pensativo ¿Hay algún problema con los mozos? No, 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 nena No hay ningún problema Solamente que estaba pensando Cómo meterme en un buen negocio Eso es todo, no hay nada Pero no es que estás pensando En otra mujer, ¿verdad? ¿Cómo te vas a poner a creer, nenita de mi alma? Si vos sos la única La que manda ¿Y cómo te miro que te quedas ido? No, no, no Ya te dije que es que Estoy pensando en mi negocio Que tengo por ahí ¿Sabes qué? Mejor hacerme un poco de café Está bien, pues Esa misma noche, Froelán se fue a la casa de su amigo El brujo El viejo Genaro Buenas noches, Genaro ¿Estás muy ocupado? No, no, no Paso adelante, muchacho Fíjate que Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día Y aunque No creo en esas babosadas Me dejaste picado Vos te picas por todo, hombre No, no Es en serio, Genaro Me dijiste que Si tenía valor Para enfrentarme con el rey de las tinieblas Con el rey de las tinieblas En verdad ¿Vos crees que existe ese señor? Ni lo dudé, hombre Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer para que él le ayude a uno? Como en mi caso Que quiero conseguirme a Cecilia Y al mismo tiempo quiero que esté muerto su marido Bueno Para eso estamos los amigos Mira Cerrá la puerta Esta noche Cerrá la puerta Bueno, bueno Y si tenés valor Decilo Si no, mejor abrir la puerta No, no Esta noche vengo dispuesto a todo Voy a cerrar la puerta Ya está ¿Y ahora? Ahora Te vas a sentar ahí Y no te muevas Ni vayas a salir corriendo Cuando mires lo que mires Y oigas Lo que vas a oír Bien sabes que yo no soy de los que se corren Muy bien Entonces Guardá silencio Silencio Oh rey del averno Te estamos llamando esta noche Porque un nuevo hermano Se quiere unir a tus filas Danos Danos Una señal De tu presencia ¿Quién me llama? Este amigo Que se llama Froylan Veo que no me tiene miedo Y también Sé lo que quiere Así es Quiero ver muerto Al marido de Cecilia Que ella sea mía No importa el precio El precio Será tu alma Queda todo concedido Todo quedó en silencio Afroylan Hasta después Comenzaron a temblarle las piernas Y se le agitó el corazón Se despidió del viejo Visiblemente emocionado No 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 lo puedo creer Te lo dije Te lo dije Ahora Ahora vas a tener Lo que has pedido A cambio de tu alma No eso No me importa Con tal de conseguirme a Cecilia Al siguiente día Cuando él se levantó A desayunar Su esposa le dijo Froylan Fíjate que amaneció muerto En su casa Aquel hombre Que se casó Con aquella mujer Que se llama Cecilia ¿Cómo? ¿Y de qué murió? Pues dicen que estaba con ella Y que de repente vieron una sombra Que le causó la muerte Qué raro Bueno Dame mi desayuno Que es lo que me interesa Porque voy para la montaña Bueno Yo te lo sirvo Solo falta la segunda parte Y yo que no creí en esas cosas ¿Me hablabas? No, no, no Solo estaba pensando en voz alta Una semana después Cecilia andaba buscando a Froylan Hasta que lo encontró solo En un lugar llamado Quebrada Grande Froylan Hoy sí te necesito Además He estado pensando en vos Y me doy cuenta Hasta ahora Que Estoy muy enamorada de vos Quiero ser tuya Para siempre Pero Vos me dijiste Lo contrario Además Soy un hombre casado Ay, eso no importa Froylan Froylan dejó a Nena Su mujer por Cecilia Se fue a vivir a su casa Y todo marchaba Aparentemente bien Pero Cecilia Escondía sus dudas Ay, no sé lo que me pasa Todo esto es tan extraño Si nunca estuve enamorada de Froylan Y ahora está vivo con él Mi marido murió de una manera que no me explico Yo creo que aquí Hay algo malo Ay, Dios mío Ilumíname Y sálvame si hay cosas malas en esta relación Te prometo un rosario, Dios mío Pero ayúdame Una noche Cecilia se escapó de su casa Escondida de Froylan Y con un rosario en la mano Se fue a la pequeña plaza de la aldea Y ahí se puso a rezar Poco después Froylan Enfurecido porque no la encontró Se fue a buscarla con un machete en la mano Por la mente le surgió la idea De que Cecilia estaba con otro hombre Subió a una cuesta Y con la luz de los relámpagos Porque estaba amenazado de llover Pudo ver la silueta de su mujer Con el rosario en la mano Maldita Eso no lo debe hacer Deja de rezar, estúpida Deja de rezar María, llenare de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vida Que dejes de rezar Te digo, maldita En ese momento levantó el machete Y le cortó la cabeza a Cecilia Y de lo más profundo de la noche Se escuchó una voz Ahora vengo por tu alma A Froilán Pero Froilán agarró su machete Y se abalanzó contra el demonio En el centro de la plaza El machete voló de sus manos Y una fuerza invisible Lo manejó en el aire Y... Le cortó la cabeza a Froilán Las carcajadas diabólicas Se escucharon En todas las montañas de San Diego Hoy conocido como Mata de Plátano Y exactamente ahí Donde se levanta una cruz Frente a la iglesia Que fue construida muchos años después Ahí cayó también El cadáver de Froilán Muy buenas Noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!